Sin compañerismo no hay política ni programa político aplicable. ¿Para qué me voy a quedar en cualquier sector político donde claramente no hubo compañerismo ante denuncias de persecución al campo militante popular, de izquierda y demás? O sea, tengo tatuado a John William Cook en el brazo. No hay mucha vuelta con la cuestión. No hay mucha vuelta con la cuestión. Bueno, aclaré muchas veces que no es lo mismo lo que hacen los partidos políticos que utilizan una imagen que no es exactamente lo mismo que defender los ideales de Rodolfo Walsh, de Cook y de cantidad de militantes y de personajes históricos de la militancia intelectual, política y social. O sea, ¿dónde está la confusión? No hay lugar ni espacio para confusión.